Ah, 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 ah 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 Yeah, yeah, yeah Flame to the doors Se me prende fuego el fondo Mi puta tiene calor Que la chupen los vecinos, sube el 8-0 Oh yeah, flame to the dust Guau, se me prende fuego el fondo Guau, mi puta tiene calor Guau, que la chupen los vecinos, sube el 8-0 Oh yeah, flame to the dust Realidades paralelas en el sur No te escucho negro, what the fuck are you? Déjame a mi, vos correte de mi mood Voy a hacerlo by my way, salgo del hood Tengo dos, estoy dripping in the dust, ey Los tres reyes, mago, llámame Melchor, ey Tu novio es muy normal y el Siri es mejor, ey Mami, no pretenda que te lleve al club Haz de estudio con los pintas, es mejor, ey Esos rappers están comiendo de mi flow, ey Me dicen Siri, alto tema y yo no sé ni quiénes son, ey Yo no sé ni quiénes son Mi nena está un flique de magazine No le mueve a ningún loro, mueve para mí Quiere que yo sea la flame y ser mi Kylie Escapando de la muerte como Sean Wee Wow, wow, flame to the dust Wow, se me prende fuego el phone Wow, mi puta tiene calor Wow, que la chupen los vecinos, sube el 8-0 Oh yeah, yeah, yeah Tengo unas Nike, sol black con mis chas Ella mueve el booty, she's going there Wanna play fuego antes de dormir Su novia actual tapa atrás y no la hace gemir Se a trabajar, él se va y ella llama por mí Tengo dos, una babuna pa' mí Y es mi voz, la que le causa un squeer Tengo una dacha, polvo en mi nariz Susana quedan pa' mí, me tiene un frasco de weirdo Todo mejor, ellos quieren rock Lo tienen con mi barra del 8-0 Oh, oh, tú los dedos Miguel lo dejo Después en la calle los veo de Ron Ron Mi ho es momenta, que es lo que inventa Mi barça y FaceTap Vamos pa' los guantes y la calle se presta Unete a diestra, hasta perder extra No suman resta Tiene falta con mi tropa, pussy rota por mi moda Bitches miras y me tocan, quieren hashtag de eso Copia mi tal y mi ropa, pienso que ella por mi moda Quiere estar sobre mi cock, no me asusta su glock No, 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 no Flame to the dust Flame to the dust Flame to the dust Gua, se me prende fuego el fondo Gua, mi puta tiene calor Gua, que la chupen los vecinos Sube el 8-0, oh, yeah Flame to the dust Gua, se me prende fuego el fondo Gua, mi puta tiene calor Gua, que la chupen los vecinos Sube el 8-0, oh, yeah Gua, que los huevos del fondo Chau.